¡Hola a todos! He Captured League 2017 y estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Jetstack Forks 2. La verdad es que hoy me tocaba grabar Legacy of Deadly Sling Evolution, pero la verdad es que ese juego me cabrea tanto que no tenía ganas. Necesito otro día de descanso de ese juego. Ya la próxima vez lo grabo. Bueno chicos, en el episodio anterior tuvimos el evento de corazón número 5 de Johan Andersen donde me enfrenté a mi waifu Sato Merei y a Yuki Jude en un tag. Y bueno, la verdad es que me dieron para el pelo, necesité 3 intentos para ganar ese combate e hizo que me diera cuenta de que cometo muchos errores con las bestias de cristal porque esos duelos podrían haberse transformado en victorias o por lo menos en derrotas más largas si hubiera jugado mejor. Así que en este duelo, en este episodio de relleno, vamos a buscar gente a la que enfrentarme para practicar. Así que venga, a ver, ¿dónde podemos buscar contrincante? ¿Aquí mismo? Venga, a ver si encontramos a alguien que valga la pena derrotar. Voy a enfrentarme a gente nueva. Bueno, estos dos. Bueno, venga, vamos a empezar con ellos. Iba a enfrentarme solo a gente random, pero bueno. Vamos a... Vamos a enfrentarnos primero a estos mongolos. Adelante. Hoy vamos a tener un montonazo de duelos, así que venga. Vamos, que empiece rapidito esto. 99% de los enemigos van a destruir. Ahora vamos a ver eso. No hay que ser en el momento. ¡Gan, gan, seme, te voy! Adelante, que comience la batalla. A ver si me alzo con la victoria. Vale. Ok, la mano no está mal. Al menos con esto ya vamos a tener una bestia de cristal garantizada en la zona de mágias y de trampas. Ahora será cuestión de conseguir la segunda. Ahí estamos, rubi. Vale, vamos a ver qué hace Misawa. Me hubiera gustado que hubiera seteado alguna de esas dos magias para dejármela, pero bueno. ¿Qué pasa, amiguito? Dependiendo de con quién vayas de compañero no eres tan valiente, ¿eh? ¡Orenotan! ¡Dolo! Vale. Perfecto, podemos invocar a Hammond en este turno. Vamos allá. Invoco a Misafaya Pegasas. Efecto de Safaya. Pongo la zona de mágias y de trampas. A ver, creo que Johan tenía la gata y no recuerdo que tuviera el halcón. Así que voy a dejarle a ese. Vale, ahora puedo activar esta carta mágica. Invoco otro Safaya Pegasas. Ahí estamos. Perfecto. Ahora con Safaya Pegasas voy a colocar la tercera bestia de cristal, que va a ser el mamut. Que no me suena que lo tuviera Johan. O lo mismo sí, no lo sé, no me acuerdo. Y ahora vamos a mandar a las tres al cementerio. Ahí estamos. Para invocar a Hammond. Perfecto. Y ahora que yo ya no tengo cartas mágicas y de trampa, voy a activar Tormenta Fuerte para destruir la de mi contrincante. Vale, Tornado de Polvo. Ok. Pues regafarse de batalla y ataquemos. Primer Pegaso ataca al monstruo colocado. Vale, derrotado. El efecto de tu monstruo me la suda, como no tienes una idea de lo que me la suda. Ataque directo. Ahí estamos. Segundo ataque directo. Y tercer ataque directo. Ahora. Siente el aire de mi power, perra. Y te quedan 400 puntitos. Muy bien. Venga, termino mi turno. Pobre Sho. Apenas llega su turno y ya solo le quedan 400 puntos. Suerte que no tenía vorticedero de ampagos. Venga, Johan, te toca. Gana el duelo. Vaya, tenía un mamut de la mano. F por mí. Fucking F. Bueno, con que suelo invoque a la gata y ataque directamente con ella, ya nos alzamos con la victoria. Así que... Perfecto. Johan tiene de todo ya para preparar su estrategia final. Ahora podría activar esa carta mágica o invocar a la gata. Yo habré invocado a la gata, pero bueno. Ahí estamos. Otro Pegaso. Vale, la parte positiva es que ahora vamos a tener tres bestias de cristales azules de magias y de trampas. Así que si el oponente tiene alguna carta boca abajo como fuerza de espejo, podemos negar sola con el efecto de la magia de campo. Parece que no era el caso, así que su bicho es destruido. Y con el efecto de Hammond finalizamos el duelo, porque Hammond inflige mil puntos de daño cuando derrota a un bicho en batalla. Vale, lo hemos hecho. Bien, solo llevamos cinco minutos de episodio y ya nos hemos alzado con la victoria en un primer duelo. De lujo. Ahora vamos a buscar contingentes nuevos, gente a la que no nos hayamos enfrentado antes, para tener algún que otro duelo con personas distintas, ¿vale? No, la profesora que le joda. Contra estos dos ya luché en su momento, voy a ver si encuentro a alguien más. Por cierto, descubríte una cosa interesante en la versión española, y es que aquí lo que Johan me está diciendo es que vayamos a clases. Sí, pero si le digo a que no, él dice que hace un día estupendo para saltarse las clases. ¡Qué máquina, Johan! Vale, guardamos partidita, me aseguro. Y vamos aquí, a ver a quién nos encontramos. Quiero gente nueva. Personas a las que no me he enfrentado antes. Vamos a ver quién hay por aquí. Aquí escondidos haciendo sus cosas íntimas. Nadie, ¿en serio? ¡Lol! Bueno, pues nada, ya que no hay nadie, vamos a cargar partida y vamos a ir a otro lado. No sé qué estará diciendo aquí Johan, pero parece que no es un sitio que le agrade mucho. Vaya por Dios. ¿Eso no es bonito? ¿Por qué no hay nadie por aquí, tío? ¿What the fuck? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Ha venido la sociedad de la luz y no me he dado ni cuenta? ¡Ah, claro! Que nos estamos soltando la clase. Pensaba que avanzábamos automáticamente a cuando ya no hay. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora ya se ha terminado la clase, ¿no? A ver, escúchame, hijo. Ahora sí. Vale, guardamos ya. Vale, ahora ya sí que no hay nadie en clase. Vale, estos dos. Ya me enfrenté a ellos. Bueno, a este no. Bueno, voy a mirar si hay alguien más por aquí. Si no, voy contra esos dos. Mira aquí. Vale, pues estamos en las mismas. Un obelisco al que no me he enfrentado antes y uno sí y al que sí. Pues cargo partida. A ver si encuentro a alguien más. ¡Oh! No fastidie, rey. ¿Eres compañera de un perdedor de obelisco? Madre mía. ¡Qué decepción tan grande! Este no es el jugador. ¡Lol! El jugador es compañero de Fubuki. Bueno, primero vamos a enfrentarnos a mi waifu. Míralo. Dos derrotas ahí contadas. ¡Qué vergüenza! En fin, por cierto, miré sus diálogos en español. Y básicamente lo que me dice es que pruebe su comida porque... Ha aprendido a cocinar un poco. Y aquí en el duelo simplemente dice... Claro, vamos a jugar o algo así. Pensad que tenga que enfrentarme, Arei. ¿Por qué el destino es así? En fin. Mira, tiene a Hamon. Perfecto. Ahora solo necesitamos tres cartas mágicas continuas y podrá convocarlo. ¡Oh! Y también tiene a Rainbow Dragon. Genial. A ver si conseguimos sin llamarlo. ¡Rimbo Dragon es que... Rainbow Dragon como que es peor que Hamon. Al menos... Queriendo un duelo rápido. Pero el triple más difícil de convocar. Vale, llega el turno de mi waifu. Vamos a ver qué hace. Ok, bala defensiva. ¡Intercambio de criatura! ¡No jodas! Es lo que pasa que... Te alejas de mí y tomas mala influencia. Vale, pues ahora mismo tengo una mano bastante mierder. ¡Ah! ¡No me jodas, Arei! Solo es una terraformación de mierda. ¡Lol! Y se descarta robo oportunista para negarme una simple terraformación. Menos mal que no soy compañero de ley ahora mismo porque me llega a hacer eso. Y activa intercambio de criatura para darme un Mars Mayon. ¡What the fuck! A ver si al final voy a acabar alegrandome de que ya no seamos compañeros, ¿eh? Pues mira, como sé la bestia de cristal que tienes colocada y sé que tiene el mismo... Y sé los puntos de defensa que lleva... Mierda, le he dado sin querer a atacar directamente. Efe por... Efe por lo que decía. Efe por lo que iba a decir. Iba a decir que sabía que podía derrotar a su bestia de cristal porque era metisto tanto y solo tiene 400 puntos de defensa. ¡Hijo de puta! Como te lo desmalaré y te juro que te reviento, chaval. Te juro que te reviento. Adiós a nuestra magia de campo. Efe por ella. Lo que no sabes es que mis bichos también son de tierra. Así que también ganarán power. Tú ataca con un insecto motosierra, que ya verás. ¡Ay, hijo de puta! Ataque directo con la gata. Eso era lo que yo quería ver. Efecto de la... Del escarabajo. Cuando ataca o es atacado, robo una carta. Insecto motosierra, creo que se llamaba, no escarabajo. Bueno, es un escarabajo. Creo que es un escarabajosierra, pero bueno. De que yo supiera mucho de escarabajos. A ver, el problema no es el insecto ese. Porque ese insecto... Ese insecto no solo no puede hacernos nada, sino que en cada turno, cada vez que ataque, nos dejará robar una carta. El problema es la gata, que en cada turno nos ataca directamente. Vamos a tener que deshacernos de ella lo antes posible. Lo siento, Johan. Sé que te duele que hable así de tu amiga, pero... Es así. Venga, ataca. Así me gusta, muy bien. Ataca. Aumentas nuestra zona de marcas y de trampas y encima nos haces robar una carta. Mejor no podría ir esto. También te digo que está reforzando su defensa y tarde o temprano habrá que destruirla. ¡Ore notar! ¡Doro! Vale, vamos a ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer caso al chaval que me dijo que pusiera tres copias de esta. A ver si realmente sirve. Bueno, mira, tengo a Hammond. Vale, ahora vamos a ver si mi jugada sale bien. En primer lugar voy a activar esta carta mágica para mandar al cementerio... Para mandar al cementerio... A... Sapphaya Pegasas. Vale. Ahora voy a activar el monstruo de Encarnado. Ahí estamos. Descarto una carta y añado mi Sapphaya Pegasas. Perfecto. Muy buena. Vale. Ahora invoco de modo normal a Sapphaya Pegasas. Con el efecto de Sapphaya... Puedo añadir la segunda bestia de cristal que necesitamos. Que no recuerdo cuáles faltan. Pero yo creo que el tigre no lo hemos sacado todavía en lo que va el duelo. A ver. Gata, tigre, Pegasso, Tortuga, Ruby... Faltan dos. Que sería la... ¿La tortuga? ¿Falta la tortuga? No, no. La tortuga le ha faltado al cementerio. Falta el mamut y el halcón. Vale. ¿Puedo mandar ahora mismo... Vale. De puta madre. Vale. Voy a mandar ahora mismo el cementerio a... Al halcón. Voy a mandar al cementerio ahora mismo al halcón. Y con el efecto de esta carta mágica voy a invocar al mamut. Y ya tendría los siete. Invocación especial. Vale. Y ahora debería ser posible la invocación del Rainbow Dragon. ¿Verdad? A ver. Mamut. Gata. Tigre. Pegasso. Halcón. Tortuga. Y rubi. Vale. Sí. Es posible. De acuerdo. Y ahora... Ahora nada. Porque me falta una magia continua para poder invocar a Hammond. Claro. Es que tendría que haber invocado a Pegasus. Soy mongolo. ¿Veis, gente? Estas son las clases de errores que debo evitar. Vale. Voy a añadir para eso que ha ido a mi mano. Estas son las clases de errores. Si hubiera añadido... Si hubiera invocado a Safaya Pegasus. Podría haber colocado al mamut de la zona de magia y de trampas. Haber invocado a Hammond. Haber atacado primero por Sireti en alguna Mirror Forge. Y luego ya haber invocado a Hammond. Pero como soy mongolito, pues es lo que tiene. Vale. Vamos a atacar a la gata. Nos deshacemos de ella de una vez. Vale. Menos mal. No tenía fuerza de espejo. Se sigue riendo. Es un masoquismo de verdad. Lon. ¿Se va a poner en tu zona de magias y de trampas? Hostia puta. ¿Sí? Qué cabrona. En fin. Atacamos al otro monstruo. Vale. Timing perfecto. Porque ya de todos modos no puede hacer nada más. Así que la Battlefield se acababa de igual manera. Y termino mi turno. Ahora cuando me mate una de las dos. ¿Viste? De cristal. Ya tendremos tres. Y Johan podrá invocar no solo a Hammond. Sino después al dragón arcoiris. ¡Hostia! F. F por nosotros. Hijo de puta. 4.800 puntos de ataque. A ver cómo matamos eso. Sí, sí, sí. Efecto, efecto. Sacrificate por el equipo, Mamouk. Que tú tienes más puntos de ataque. Madre mía. Pues no sé cómo vamos a matar a esa cosa. Espero que a Johan se le ocurra algo bueno. Vale, ya se cumple un turno. En el siguiente tendré paraíso caído. Aunque eso no servirá de nada si no... Si no tengo a ningún Hammond en el campo. A ver. Tiene dos Rainbow Dragons. O sea, que puede invocar a los dos. Y con que solo uno sobreviva. Ya después puede... Activar... Ya después podemos activar el efecto de Rainbow Dragon. Que es ganar ataque. Bueno, tengo que mirar el efecto de igual manera para acordarme. Vale, bien. Ahora robo una carta. Muy bien, Johan. E invoca a Hammond. Perfecto. En defensa, además. Hammond en defensa. Creo recordar que el oponente no puede atacar a otros monstruos. Bueno. El del anime sé que no permite al oponente atacar. No recuerdo que hacía el de físico. Bueno, invocamos a Rainbow Dragon. No está mal. Y si el oponente no puede atacarlo, sobrevivirá y podría activar su efecto en el próximo turno para deshacernos de ese bicho. Eso espero. Vaya. 16 minutos de grabación van a ser ya. Este duro está durando un poquito más. ¡Hala! En defensa. En defensa con cero puntos de defensa. Está loco, doctor García. No voy a ver la animación dos veces. Venga, ya termina ya, hijo. Pues así está el campo. Vale. En el próximo turno voy a tener el Destiny Doro. Así que puedo aprovechar para añadir a Hammond a mi mano. A ver a quién ataca. A Hammond. Vale. Adiós, Hammond. No pasa nada. Yo voy a tener uno en mi próximo turno. Vale. ¡Ore no tan! ¡Doro! No me equivoque. Que ya una vez la cagué. Quería un Destiny Doro y le di por accidente a otra cosa. Vale. Ya tengo a otro Hammond. Bueno, pues dos. No me acordaba que tenía ya uno en mi mano y no lo he visto antes. F por mí. Bueno, no pasa nada. A ver. En primer lugar, no puedo activar este efecto porque no tengo suficientes bestias de cristal. Pero bueno. ¡Ay, mate! Mate, mate. Cancela. Lo siento, chicos. Disculpadme un segundo, pero tengo que mirar los efectos de Rainbow Dragon para estar seguro de lo que hago. ¿Vale? Así que ahora mismo estoy en Yugo Pro. Rainbow Dragon. Vamos a ver. Rainbow Dragon. Vale. Sí. Ok. Esta carta no puede activar los siguientes efectos del turno que se ha invocado de modo especial. Puedes enviar todas las bestias de cristal que controles al cementerio. Esta carta gana mil puntos de ataque por cada monstruo mandado al cementerio. Y puedo desterrar todas las bestias de cristal del cementerio para barajar todas las cartas del campo al deck. Vale. A ver. En primer lugar vamos a cambiar un... Un... Un Rainbow Dragon a modo de ataque. ¿Vale? Y después... Vamos a invocar a Jabón. Voy a asegurarme de tener un Rainbow Dragon en defensa por si acaso la carta boca abajo fuera fuerza de espejo. ¿De acuerdo? No quiero activar esto aún. Ahora lo que quiero activar es paraíso caído para poder robar dos cartas. Déjame dos cartitas a ver si me ayuda. Bueno. Podrían haber sido peor. No tengo a Osiris en el cementerio, ¿no? Porque ahora mismo me vendría bastante guay. No, qué va. Qué voy a tener. Vale. No pasa nada. Vale. Vamos a activar el efecto de Rainbow Dragon. Vale. Debería dejarme activar los dos. Ahí estamos. Voy a activar... Creo que es este el que quiero. Vale. Sí. Ahora Rainbow Dragon tiene 5.000 puntos de ataque. Suficiente para vencer a ese bicho. Así que vamos a la fase de batalla. Como ya he dicho, voy a dejar a Rainbow Dragon en defensa por si tengo que activar su otro efecto. Vale. Atacamos. Por favor, Rey. Rey. Cariño mío, no actives nada. De puta madre. Vale. Ya está. Ahora con Hammond. Atacamos al monstruo colocado. ¡Oh, doncella enamorada! ¡Chau! Mi Hammond se ha enamorado de la doncella enamorada. ¡Ay, qué épico! Toma mil puntos de daño, por cierto. Aquí tienes mi prueba de amor. ¡Hala! Vale. Y ahora que el plan ha salido bien, vamos a la Mephist II a cambiar al Rainbow Dragon a posición de ataque. Y ya que todavía tengo mi invocación normal, voy a invocar a Saffeya Pegasas. Y así activo el efecto. Porque patata, ¿sabes? Porque yo lo... Venga, porque... Venga, activamos el efecto de Pegaso. Y vamos a... Es que ya tenemos todos los requisitos para invocar al dragón arcoiris, así que... Me da exactamente igual cuál elegir ahora. Venga, voy a... Voy a setear a la tortuga, vamos. No, al tigre, al tigre. Venga. ¡Coño, del cementerio! Hostia, no me acordaba que del cementerio también se podía. ¡Ups! Mira, otro error que debo corregir, ¿veis? Ya para el siguiente episodio no cometer estos errores. Ahora ya sé que Saffeya Pegasas también podía recuperar una vista de cristal del cementerio. De hecho, ya lo sabía, ¿vale? Pero lo había olvidado. Vale, ese cabrón puede derrotar a Saffeya. Lamentablemente. Hijo de puta, con ese mata a nuestro bicho con mayor defensa, que es Hammond. Ah. Entonces, ¿cuál era? El de menos defensa. Supongo. ¿El efecto de Rainbow Dragon era rápido? O sea, el de mandar viste de cristal al cementerio para que gane su ataque. Dejadme un segundo, perdón. Disculpadme por este... Por esto. A ver. ¿Efecto rápido puedes mandar? Vale, sí, es efecto rápido. Pues evidentemente lo que vamos a hacer es que... Ya que de todos modos... Bueno. Bueno. A ver. Puedo activar el efecto de Rainbow Dragon para que Saffeya Pegasas sea mandado al cementerio, su ataque se vuelva a 5000 y además evite la destrucción en batalla. Pero, ya que tengo otro Hammond en la mano, quizás sería más sabio dejar que lo destruyera y así ya tenía dos. Además de que Johan podría activar más efectos. Voy a dejar que lo bate. Lo siento, Saffeya. Espero que me perdones. A ver, ¿qué hace esa mierda? Vale, cambio defensa. Me la suda. Venga, te toca, Johan. En primer lugar roba dos cartas gracias a Paraiso Caído. Luego ya haces tu jugada. Mira, otro Rainbow Dragon de lujo. Ahí estamos. Mensajero de la Paz. Ahí estamos. Dragón Arcoiris. Vale, bien. Vamos bien. Ahí estamos. Todo debe tener su invocación normal. Me molesta que no diga ninguna frase cuando invoca una bestia de cristal, ¿eh? Debería decirla. Pues, hombre, se la está jugando a una fuerza de espejo, pero bueno. Madre mía. Que ataque primero con Hammond simplemente para hacerle esos 1000. Cuando de haber atacado primero con el tigre le habré hecho un cuajillo más. En fin. O sea, después con Hammond. En fin. Ahí estamos. El ataque de Rainbow Dragon. Vamos a verlo. Oh, sí, baby. Oh, vas a Rainbow. Toma ya. Y con este último ataque se termina todo. Lo siento mucho, Rey. La cosa es así. ¡Córeteo, guarida! Para tu casa. Créeme, a mí me duele más que a ti. Bueno, más que a ti no, más que a Rey. O sea, me duele más por Rey que por ti. Ay, pobre. La culpa es tuya por preferir ayuda ahí. Y yo canto en feliz. En fin. Bueno, chicos. Ha llegado la hora de continuar con esto. A ver, ¿me enfrento ahora a estos dos? Venga, ¿por qué no? Vamos a enfrentarnos a estos. Venga. Contra Fubu King y contra el jugador. ¿Qué te pasa? ¿No le he dado a hablar? Ah, ¿no le he dado dolor? Ah, sí. Lo que pasa es que el tío se ha tomado media hora de tiempo. Vale, voy a guardar la partida por si he crasheo o algo, que no se me olvide nunca. O por si pierdo el duelo que cargue partida para no tener el contador de derrotas. Lo siento, es que sería un poco humillante ver las estadísticas del jugador, de este tío, este pavo, y ver que tengo una derrota con él. Eso ya sería lo más humillante del mundo. Ojalá hubieran animado el manga. De verdad, ojalá hubieran hecho un anime del manga de Yu-Gi-Oh! Jets. Vale, Johan no tiene ni a Hammond ni a Rainbow Dragon, pero tiene... Bueno, tiene a Safari a Pegasas, algo, algo. Venga, Johan. Obviamente invoca a Safari, efecto de Safari, pone a Ruby, parece que es el combo programado que tiene. Vamos a ver qué hace Blizzard Prince. Ojo que lo invoca en ataque. Me suena ese. ¿Por qué lo invoca en ataque si en defensa tiene más puntos que Safari? Ah, yendo. Ah, sí. ¡Orenotan! ¡Doro! Mira, quién me ha salido. El bueno de Osiris. Vale, pues invoco de modo normal a Safari a Pegasas. Efecto de Safari. Pongo... No sé. ¿A cuál pongo? ¿Al tigre mismo? Pues venga, al tigre. ¿Qué más da? Ahí estamos. Ahora activo esta carta mágica. Así robo dos cartitas. Vale. Ahora... Es que a ver, podría activar esta carta para recuperar al monstruo que acabo de perder y activar esta. Lo que pasa es que no tengo a Jamón en la mano. Es ahí lo que me para un poco en seco, ¿sabéis? Podría atacar primero. A ver si el contrincante tiene algo que pueda activar. Bueno, ya que... Vamos a hacer esto y ya está. Venga, ¿por qué no? Ahí estamos. Recupero del cementerio a mi tigre. A mi tigretón. Y ahora activo esta carta mágica para invocar a mi tercer Safari a Pegasas. Bueno, mi segundo, porque otro es de Johan. Vale, en el campo tenemos a Ruby, tenemos a Topacio y tenemos a Safari. Así que necesitamos a otro. Voy a llamar a la Tortuga porque el mamut ya lo tengo en la mano. Venga, la Tortuga. ¿Por qué no? Vamos. Vale, y ahora el triple ataque. Lástima que ya he gastado mi invocación normal en este turno, pero bueno. Vale, vamos a atacar. Ahí estamos. Se destruyen los dos. Por mí, perfecto. Porque así pongo a Safari a Pegasasas en la zona de magias y de trampas. Y ya tengo... Y ya tengo cuatro. Escape God. Esa puedo negársela. Voy a hacerlo, de hecho. Que te jodan, lo siento. No quiero que tengas ahí cuatro tokens dando por culo. Negada, papu. Lo siento mucho, amigo. Y ahora te quedé directo con Safari a Pegasasas. Es que de verdad pareciera que está luchando contra alguna chica linda o algo a la que quiere seducir. Y ahora que tengo cuatro bestias de cristal, puede activar este efecto para robar una carta. Ahí estamos. Mira, transformación. Perfecto. Cuando consiga invocar a Hammond tendré ya dos paraísos caídos para robar cuatro cartas. Vale, pues me parece que con esto terminamos mi turno ya. Venga, paso. El jugador no me preocupa, la verdad. Lo peor de él es la caja esa de hadas. Oh, eso también jode un poco. Activo el efecto de la magia de campo. Voy a quedarme sin monstruos, sí, pero por lo menos conservo mis bestias de cristal. Vale, a que te follen, jugador. ¡Boo! 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 ¡Lol! Tomate místico con la ilustración alternativa. Supongo que siempre ha estado, pero no me había fijado hasta ahora. ¡Ja! O lo mejor es que no me habían invocado nunca con tomate místico hasta ahora. En fin, efecto de la magia de campo. Reducimos el daño a la mitad. Por eso no me preocupaba tanto no tener monstruos en el campo. Vale, y ahora gracias a la magia de campo podemos robar otra carta. Así que de lujo. Venga, Johan, tú puedes. ¡Oh! Muy buena carta. Esa me encantaría que la utilizara para invocar a Ruby. Y así invocar a todas las bestias de cristal. Y así yo en el siguiente turno invocar a Osiris. Pero no creo que lo haga. A ver a quién llama. Bueno, la verdad es que lo que más me habría gustado... ¡Hostia! Así lo ha hecho el hijo de puta. ¡Uh! Pues ahora no sé yo si es tan buena idea, ¿eh? A ver, con que solo sobrevivan tres bestias de cristal ya puedo invocar a Osiris. Así que supongo que no está mala idea. Vale, esto va a llevar un rato. Así que vamos a pasar rapidito. Ahí estamos. Efecto de esa falla. Pegasas. Ya tenemos al halcón. Eso, me temía. ¡Ah! Otra vez esa carta. ¡Ay! Como la odiosa mierda, esa asquerosa. Y encima Johan va a atacar con todos. No me jodas. Ah, vale, bien. Vaya, se crasea. No, ¿eh? No. Vale. Terminamos con esto rápido. Vale, bien. Menos mal. Menos mal que no ha fallado a la hora de realizar ningún ataque. ¡Fuf! Ahora tenemos a nuestros cinco monstruos. Perderemos a uno, sí. Pero conservaré tres. ¡Ay, hijo de puta! Ese hace daño arrollador. Bueno, no pasa nada. Seguimos mandando en términos de puntos de vida. Rubia a la zona de magos y de trampas. Perfecto. Vamos allá. Aparece mi dios egipcio. Osiris, unote incluirio. Vamos allá. Este, este y este. Ahí estamos. Me recomendasteis que pusiera obelisco. Lo que pasa es que me gusta más Osiris. Porque como tengo un guajillón de cartas en mano siempre, o la grana llore de veces, pues mira, ahora tengo a Osiris con cinco mil puntos de ataque. ¿Comprendéis? Venga, atacamos. El efecto del tigre acabará con tu bicho. Ah, mierda. Había olvidado esa carta de los cojones. ¡Hostia! ¡Qué trozo de semen! Vaya. Fuerza de espejo siempre dando por culo. En fin. Tigre a la zona de magos y de trampas. Cago en la hostia. Pues... Pues, pues, pues. Pues mensajero de la paz y que te folle. Tú me tiras fuerza de espejo, pues yo te tiro un mensajero de la paz. Vale. Menos mal que por lo menos ya no tienen el destino y doro. Hijo de puta. Puede atacar con ese. Pero no pasa nada. Reducimos el daño a la mitad. Vale. Haga el costo. Ok. Safa de Pegasas que no puede atacar. Pero bueno, no pasa nada. Ok. Me toca. Me gustaría robar a Jamon de una puñetera vez. La verdad. No voy a engañaros. ¿Qué tengo en el cementerio? En el cementerio tengo a Osiris. Podría recuperarlo, ¿eh? Ya topo el culo. El problema es que a Johan no va a permitir que esa trampa de mierda le moleste, ¿sabéis? Johan va a atacar aún enfrentándose a esa carta. Eso es de lo que debo cuidarme yo, personalmente. Por eso más que nada quiero seguir conservando mensajero de la paz. Porque estoy bastante seguro de que como no lo haga, el cabrón de Johan va a atacar con sus monstruos y van a ser destruidos por la caja esa de hada. Y no quiero, ¿sabéis? Así que tú sigue pagando los puntitos. Y nos cuidamos. Al menos hasta que yo robe a Jamon. Vale, por favor, Jamon. Tormenta fuerte. Tormenta fuerte. Va a ser una gilipollez. Pero es que mirad cómo está la situación. De todos modos. Tormenta fuerte. Lo siento, bestia de cristal. A la mierda todo. Vale, vamos allá. Ahora puedo invocar a Safa y a Pegasas, así que voy a hacerlo. A ver, ¿falta alguna bestia de cristal? A ver, Pegaso, rubia, halcón, topacio, mamut, tortuga... Falta la gata, ¿verdad? Falta la gata. Vale, pues invoca a Safa y a Pegasas. Y con su efecto, añado a la gata. Ya está, ya tenemos las siete. Y ahora vamos a atacar a los monstruos a los que pueda vencer en este turno. ¿Este? Hostia, que hijo de puta. Tiene un efecto ese trozo de ñordo. Vaya, eso no me lo esperaba. Uf, como se atreve a atacar, lo hace el hijo de puta. Reduce el daño a la mitad. Uf, no me gusta esto. Uf, 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 no me gusta esto. No me gusta. No puede ser. Hijo de puta. Uf, mierda. Bueno, por lo que dije, no voy a tener una derrota contra el jugador. Me cago en la hostia. Que te collen. Vamos a pasar esto rápido ya. Uf, mierda. Vale, otra vez ese bicho de mierda. Yo ya tengo dos. Ahora sí tengo a Hammond. Vale, podemos empezar con el combo robador de cartas. Ahí estamos. No tengo Siris, pero podría añadírmelo a la mano. Vale, voy a hacer una cosa. Y es que voy a añadirme a Siris. Y voy a tenerlo para cuando consiga invocarlo. Para cuando tenga suficientes monstruos. Vale, invoco a Pegaso. Ahí estamos. Añadimos a la Tortuga mismamente. Ahí. Ahora invocamos a Hammond. Hijo de puta. Me ha fastidiado mi maje de campo. Yo que quería robar cuatro cartas. Vale, vamos allá. Yo no soy tan tonto como Johan. Yo no voy a atacar con el mamut. Evidentemente. Ahí estamos. Pasamos. Vale. Ahí estamos. Johan ya tiene de todo para invocar a Osiris. Pero bueno, da igual porque esto se termina en este duelo. En este turno. Ah, pues no. Fíjate. ¡Ah, hijo de puta! Nos ha tirado tormenta fuerte. Bueno, ahora viene Osiris a mi mano. Vale, pues... Voy a invocar a Osiris. Osiris no te incurio. Ahí estamos. Vamos a atacar ya. Ataca a Hammond que si lo matas hemos ganado. Ahí estamos. Victoria. Cáete ya. Estoy enfado contigo. De verdad, qué vergüenza antes. Vale. Mira, aquí tenemos a Nova. Otra vez. Tenemos empate a dos contra Nova. Y además está luchando con una chica linda. Venga, vamos a enfrentarnos a Nova. Vamos. Te haré todo un juego de cartas para niños. Nova. Vale, venga. Vale, venga. Ok. Tiene buenas cartas en la mano. Bueno, más o menos. Podría tener mejores. Se le invoca en ataque y tiene que ser el Mahut. Ahí estamos. Vale. Me gustaría que me sete a esa magia. La que invoca... No, la que invoca una bestia de cristal. Sí, tengo dos ahí. Lástima que no lo he hecho. En fin. A ver qué hace Nova. Vale. Juega la defensiva y ni siquiera sete a cartas. Por mí, perfecto. Venga, me toca. Vale, pues... Ok. Tengo buenas cartas en la mano, pero nada que puedo utilizar ahora mismo. Pues voy con otro Mahut. ¿Qué quieres que te diga? Ataca, Mahut. Mierda. Hijo de puta. Linda voz. ¡No jodas! Mierda. Efecto. Ahí estamos. Creo que ese monstruo, el que tiene en defensa, destelaba todas las cartas que fueron y era mi cementerio. O solo los monstruos, no recuerdo. Pero no, obviamente no. Ahora sí, le bajamos el ataque a la mitad. Ojalá y ojalá aproveche para matar a ese puto monstruo, ahora que está en modo de ataque. Vale, esa carta está bien. Ruby. Hombre. Me habría gustado que hubiera elegido a Pegaso. En fin. Por favor, no tengas Mirror Forge. Uf, menos mal. Vale, muy buena. Perfecto. Muy buena, sí. ¿Qué hora es, por cierto? Las 7 y 23. Vale. Buen ataque. A ver a quién invoca ahora. Ahora es el que no recuerdo con él. Ah, sí. Creo que es el Incherto definitivo nivel... Nivel 3. A ver, no va. Uy, otra vez ese bicho. Creo que ese mandaba a todos los monstruos al cementerio albanis en su lugar. O todas las cartas, no me acuerdo. Siempre lo confundo. Perfecto. Redirige el ataque al Mamut. Así que el Incherto definitivo es destruido. Muy buen, amigo. Y ahora espérate que va a pasar lo mismo. Me encanta la IA, lo estúpida que es. Ala. Y con esto pierdes a tus dos monstruos en un momento. Muy buena Nova. Qué máquina. Si es que Nova es un crack. La táctica de los cobardes. Y lo digo yo, sabes que he usado mensajeros de la paz antes. Ahora no tan, Doro. No tengo nada en el cementerio. No puedo activar nada de nada. Me cago en todo. ¿Cómo me gustaría ahora tener por lo menos a Osiris? Pues nada, voy a cambiar a las bestias de que estar más débil esta defensa. Voy a setear a la tortuga. Y ya está. No puedo hacer más. ¡Pu! ¡Joder! Nada, paso. Venga. Ahí estamos. Muy buena máquina. ¿Qué es que la querés? Efecto del Mamut. El ataque se le dirige al Mamut. Sí, activé doble vez el efecto. Mi culpa. Normal que tampoco puedo hacer nada. Si es que no tenemos nada. ¿No están pudiendo destruir a nuestras bestias? Usted no aprende, ¿verdad? Algún día sé que Konami hará una IA inteligente de verdad. Algún día. Es que me hace gracia porque IA significa inteligencia artificial. Y es en plan, ¿inteligencia? Pero si acabas de ver que el Mamut redirige los ataques contra él y destruye tus monstruos, ¿por qué insistes en seguir atacando? De verdad, me hace una gracia. Estoy por tirar tormenta fuerte y atacar con Tobi que les jodan. Pero no estoy tan enfermo. Simplemente vamos a pasar el turno. Necroface. Oh, vale. Pues le dirijo el ataque otra vez. Otras espadas. No fastidies. Ande y métete las espadas por donde te quepan. Ala. Y Johan cambiando todo ataque. Muy buena. Vale que el Mamut redirija los ataques. Pero ahora si no te la juegues tanto, hijo de mi vida. Uh, ahora sí te voy a tirar tormenta fuerte. Lo siento por la magia de campo de Johan. Tormenta fuerte, Mamut. Cambio todo ataque. Y... No puedo activar nada más. Vamos a la Battleface, anda. Vamos a atacar con el Mamut. Vale. ¡Lol! ¡Y ni un monstruo! A ver. Ni un monstruo, tú. Madre mía, Willy. ¿Qué haces aquí, compañero? Ni un monstruo he sacado. Madre mía. Durante la Mimphys II activo el efecto de la Tortuga. La cambio a ella mismamente de defensa y termino. Madre mía. Ni un monstruo. Tremendo. Ni un monstruo. Lo siento, Nova, pero fuiste humillado, la verdad. Las cosas como son. Ha sido humillado. Vale. ¿Esto es qué? ¿No me he enfrentado en ninguno de los dos? Sí, este sí. Pero bueno. Tienen decks que no conozco, al parecer. Así que vamos a luchar contra ellos. Venga. Vamos a pasar el duelo rapidito. Ahí estamos. Vale. Es una mano un poco interesante, pero no sé por qué, coño, no he invocado a Pegasus en ataque. What the fuck? Vale. Me hacía de campo a mi mano. Me hacía de campo a mi mano. Perfecto. Con esto voy a desterrar a Hammond. Así lo tendré en mi mano en dos turnos. Y ya que ya tenemos la Tortuga, pues voy a invocar a la Gata. Que con la Gata, pues ataco directamente. 1.200 no es que sea mucho ataque para atacar a un monstruo boca abajo. Así que prefiero atacar directamente. ¿Qué quieres que te diga? Ojo, que han hecho una invocación de sacrificio. Uy, toma, hostia. Venga, Johan, tú puedes. Vale, ya se cumple un turno. Perfecto. Sete a otro monstruo y termina. Ok. ¿Y este chaval qué? Vale, bien. No ha invocado más monstruos, así que por mí perfecto. Lol, Pegaso boca abajo. Estás loco, Johan. Aunque recibamos un poco de daño, merece la pena llamarlo en ataque, tío. Míralo, hijo de perra. Ahora yo no puedo invocar a Hammond. Ah, no sé. No, no sé nada. Pues nada. Tendré que esperar más. Ahora venga, Tortuga boca abajo. A ver, que podría haber invocado a la Tortuga en ataque y haber atacado al más fuerte, pero... Coño. De todos modos, ya en el siguiente turno voy a poder, así que... ¿Para qué tanta prisa? Ahí estamos. Buena esa Mamut. C Mamut. El Mamut C Mamut. ¡Hostia, el payaso del sueño! Me encanta ese monstruo. Qué miedo, tú. Qué miedo me da el payaso del sueño. Vale, pues he llegado la hora. Puedo perfectamente permitirme perder una, así que venga. Ahora tengo este combo ideal. O sea, el combo de mandar cualquier monstruo del deck al cementerio y recuperarlo con monstruo reencarnado, digo. Vale. A ver. ¿Qué bestia de cristal tengo? Tortuga, Pegaso, Mamut, Gata... Me faltan tres. Puedo llamar a Pegaso para que me falte una menos. Y luego mandar al cementerio otra. Pero de igual manera no tendría... No tendría Rainbow Dragon. Vale, a ver. ¿Cuál me faltaba? El halcón, ¿no? Creo que el halcón sí. Vale, ahora que tengo cuatro, puedo activar este efecto. Robo una carta de mi deck. Vale. Otro monstruo reencarnado. Ya tengo tres. Pues voy a robar cartas como un loco. Venga. Vamos a robar cartas como una enfermonda. Ahí estamos. Vamos a robar cartitas. Las primeras dos. Ahora otras dos. Vale. Perfecto. Ahora... Es que me preocupa que la carta boca abajo sea fuerza de espejo. Es el dilema al que me enfrento, honestamente. A ver, con Ruby... Con Ruby podría... Podría descartar a Ruby para añadir un monstruo. Pero simplemente aprovechar esto para tener otra bestia de cristal en el cementerio. A ver, halcón, tortuga, gata... Halcón, tortuga, gata, mamut... Pegaso. Me faltan dos. Vale. Me faltan dos. Pero claro... No puedo en este turno, ¿no? No. Estoy aquí mirando mis estrategias, ¿vale? Bueno, pues a ver... Tengo un Pegaso en el cementerio. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues mira. Vamos a activar esta carta. Mandamos a Ruby al cementerio. Añadimos a Pegaso. Y ahora ya solo falta una bestia de cristal para el cementerio. Claro. Podría ya, pero no puedo ya usar mi invocación normal. Vale. ¿Cuál falta? ¿El tigre? ¿Puede ser que falte el tigre? Sí, falta el tigre. Pues mira. Voy a esperar al próximo turno. Ahora voy a activar esto para mandar a Rainbow Dragon al cementerio. Lo recupero con esta carta mágica. Simplemente gastándome al mamut. Y ya está. Y me añado a la mano a Rainbow Dragon. Y así en el siguiente turno puedo perfectamente hacerlo, ¿vale? Creo que voy a arriesgarme a atacar, ¿eh? Porque no quiero ahora mismo perder... No quiero ahora mismo perder al mamut en esa zona. Puedo estar jugándomela bastante con esto, pero bueno. Vale, vamos a empezar atacando a este, que es el más mamadísimo. Vale, perfecto. He tenido suerte. No tenía fuerza de espejo seteada. Ahora vamos a atacar con este, el payaso del sueño. Obviamente, porque si lo cambia de defensa, destruirá un monstruo de nuestro campo. Y ya está. No, no tengo que hacer nada más. No. Vale, terminamos el turno ya así. Cabrón, control cerebral. Hijo de puta. ¡Lol! Y nos sacrifica Hammond. ¡Qué trozo de ñordo! Ahí se ha pasado, ¿eh? Ahí el tío se ha pasado de la raya. Mira, él también tiene a Rainbow Dragon. Lástima que no ha podido llamar a Pegaso. Bueno, en mi siguiente turno podremos. No pasa nada. Oh, mira, tragedia. No recuerdo qué hacía, pero nos destruyó un monstruo. Vale. Destinidoro, a ver qué sacan. Vale, nos pega directamente. Reduce el daño a la mitad. Ah, no, no, porque ya no tenemos esa magia de campo. Vale. Pues me toca. Vale, pues yo diría que este es el Fai Narután, la verdad. Primero, mi tifón del espacio místico. Destruyo tu carta boca abajo para evitar sorpresas. Y ahora... Sí, 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 sí. Voy primero... A ver, es que tengo un dilema. Bueno, no, no tengo ningún dilema. Bueno, sí, sí tengo un dilema. Bueno, no, no tengo un dilema. Bueno, sí, sí tengo un dilema. Voy a mirar un momento el efecto de Ruby. Un segundo, ¿vale? Dejadme un momento que mire el efecto de Ruby. A ver, Ruby... Aquí... Puedes invocar tantas cartas como sea posible de tu zona de magias y de trampas. Ya. Claro, podría activar esta carta para invocar a Ruby y tener cinco bestias de cristal, pero entonces ya no tengo hueco para Rainbow Dragon, ¿sabéis? Ahí está el problema. Así que vamos a invocar a Safaya Pegasas, aunque me quede sin espacio en la zona de magias y de trampas. Espera, tengo otra idea. Menos mal que no lo he hecho, porque se me ha ocurrido otra cosa. Vamos a descartar esta carta. Sí, ya es un poco suicida, pero bueno. Y recupero del cementerio a Hammond. Ahí estamos. Ahora... Ahora invoco a Safaya Pegasas. Ahí estamos. Con Safaya Pegasas pongo al que falta, que es el tigre. Al menos creo que es el tigre. La verdad es que no me acuerdo. Vale, sí, menos mal, era el tigre. Qué alivio. Y ahora puedo invocar a Hammond. Ahí estamos. Hammond invocado. Y ahora activo esto para robar dos cartas. Mira, dos Pegasas. Vale, pues vamos a la Battle Phase. Y con simplemente este ataque se termina todo, porque el daño de batalla acaba contigo. Y si no es eso, es el efecto de Hammond de hacerte mil puntos de daño. Así que habéis perdido. Vale, gente, nos hemos alzado con la victoria. Este daño ha estado más riñido, pero al final hemos ganado. Vale. A ver, ¿a cuántas copias tenía Rare Value? A dos, vale. Porque es que a veces puede ser que si tengo tres copias robe muchas, pero luego no tenga nada para poner. ¿Johan tiene Rare Value? No. ¿Podría ponerle a Johan Rare Value? ¿Podría simplemente quitarle alguna bestia de cristal, no? Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Le quito alguna bestia de cristal y le pongo Rare Value? No. No quería ponerle a Johan Rare Value, porque capaz que la utiliza cuando no debe. Así que no, paso. Vale, vámonos. Ya es de noche. El problema es que mi personaje está enamorado de Rey, así que no va a hacer cosas cochinas con Johan en la oscuridad. No os preocupéis. A ver, aquí hay mucha gente. A ver, ¿contra quién podemos enfrentarnos? Vale, contra esto ya luché, así que vamos contra esta chica. Y su compañero que supongo que será el obelisco. Sí. Vale, pues venga. Por cierto, ese tío es igual que Nova, solo que color diferente de pelo. Venga, que comience el duelo. Hombre, es que me gusta empezar con un jamón en la mano y alguna magia bestia de cristal, ¿sabes? Pero bueno. Al menos con la tortuga deberíamos tener suficiente protección. ¡Ataxinotan! ¡Doro! Me encanta. Ok, a ver qué se añade. Uy, no me gustan los de Stidi. La cabrona va a desterrarnos a los monstruos y eso va a impedir que vayan a la zona de magias y de trampas. Ah, bueno, no va a ser necesario. Va a superar su poder de ataque. Adiós, tortuguita. Te queremos. ¡Orenotan! ¡Doro! Vale, vamos a comenzar con esta carta. Vamos a añadir a jamón a mi mano. Y vamos a... Por ahora estamos bien así. Seteamos esto para proteger nuestros puntos de vida y se acabó. ¡Hostia! ¡Didi Dinamita! ¡Qué cabrón! Bueno, qué cabrona, porque la ha seteado ella. Menos mal que por suerte solo teníamos un monstruo y aún así la ha activado. Adiós, alcohol. Perdóname. Reduce el daño a la mitad. Algo salgo. Ya, vale. Ya tenemos dos ventas de cristal. Ojalá Johan utilice Mensajero de la Paz porque ahora nos vendría bien para protegernos. Setea. Uf, menos mal. Activo Mensajero de la Paz. Vale. Puede atacar. Hija de su madre. ¡No! Cabrona. Esto va mal, ¿eh? Esto va muy mal. Honestamente va fatal. A ver. Puedo activar esta carta ya. El problema es que la tía tiene tres cartas seteadas. Me da miedo. Vale, voy a intentarlo. A ver, activo esto. Invoco a Pegaso. Con Pegaso puedo añadirme... Puedo añadirme al tigre. A la gata. Es que no recuerdo que tenía la zona de magia así de trampa. Siempre lo olvido, ¿eh? Esto es un fallo que tengo yo que lo olvido. Debería acordarme siempre de lo que tengo ahí. Vale, lo invoco. ¡No! ¡Me cago en tus muertos! Pues me la jodió. Me la jodió honestamente. En fin. Nada, vamos a atacar a la maquinota. Por lo menos nos deshacemos de ella. Ahí ya está. Nos ha jodido ahí, ¿eh? Nos ha jodido muchísimo ahí. Este duelo, como sigue así, no lo ganamos. Vale, buena carta. Rubi invoca todo para defender sus nuestros puntos de vida. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Vale, ya tengo a Hammond, así que no voy a hacer el destilidor. Vale, puedo invocar a Rainbow Dragon. Perfecto. A ver, es el momento de atacar con todo, la verdad. Es el momento de atacar con todo. Invoca a Hammond. Vale, por favor, otro agujero trampa sin fondo, ¿no? Vale, muy bien. Activo esta carta. ¡Ah, qué inútil! Podría haber activado primero el efecto de la magia de campo para robar una carta, ¿verdad? Sí, perdóname, gente. Lo olvidé, soy un inútil. Ya lo sé. Vale, bien. Esta es buena carta. Pero antes, espera. Antes quiero activar esta. Vale, me gustaría sacar Tormenta fuerte. No ha podido ser. Vale, espérate. Todavía me falta robar dos cartas. Este combo, de verdad, que es asqueroso, ¿eh? Os juro que no lo haría. Si esta carta mágica también tuviera el efecto de no... De permitir que mis bestias sagradas no se seleccionen y no se destruidas, os juro que no haría este combo, ¿vale? Pero es que ya que esta carta no cumple su función principal, que es proteger a mis bestias sagradas, al menos voy a hacer el spam de robar cartas, ¿no te jode? Vale, ahora voy a activar esta carta para proteger mi magia de campo, que no me la mate. Y ahora voy a destruir una de las dos. No me interesa destruir esta, porque igualmente va a caer ahora. Lo que sí quiero es destruir las cartas boca abajo para que no nos fastidie con una fuerza de espejo. O algo así, vale, ahora activo esta carta. Recupero estas dos mismamente, me da igual. Porque ahora voy a activar Rare Value. Vale, he robado dos cartas más. Puedo invocar a otro jamón. Pues la verdad es que... Mira, voy a invocar un tercer jamón, sí. Pero voy a invocarlo en defensa. Por si acaso, ¿sabes? Y ahora voy a invocar a Rainbow Dragon. Ahí estamos, Rainbow Dragon. Y ahora a Safaya Pegasas. Y con Safaya, pues... Alguno del deck. Pues mismamente la tortuga. Vale, y ahora simplemente vamos a atacar ya. Vale, a ver. Vamos a sacrificar a Hammond. Bueno, espera, todavía no. Primero voy a atacar con este a este. Vale, bien, no tenía fuerza de espejo. Voy a... Sí, sí, tengo que atacar primero a este. Ahí estamos. Lo mando ya de una vez. Ya me deshago de él. Por supuesto me destierra Hammond, ya lo sé. Pero bueno, sigo teniendo otro. Así que no pasa nada. Y ahora termino el turno porque tenemos a Hammond. Así que ellos no pueden atacar a otro monstruo diferente. Hijo de puta. Nos cago. Nos cago. Hijo de puta. Efecto de mi monstruo. Efecto de mi monstruo, sí. Te van a dar por culo el trozo de ñordo que eres. Hala. Ya no puedes atacar. Máquina. Eres un máquina. Gracias por los puntos de vida. No podemos robar dos cartas porque son ellos los que tienen a Hammond. Me cago en sus muertos, pero bueno. Vale, Ruh. Vale. Perfecto. La natita. Así que venga, ataquemos. Podemos derrotar a Hammond, eso sí. Me jode perder a nuestro propio Hammond, pero bueno. Es demasiado peligroso que esté en el campo enemigo. Mira, si para eso que hay de hubiera sido la del anime, no podría... O sea, si para eso que hay de hubiera sido la que existe el físico, no podrían haber hecho eso. No podrían haber seleccionado a Hammond para tomar su control. En fin. Supongo que ahora nos destruyeron a la gata. Cuento con ello, la verdad. Pues parece que no. ¡Hija de su madre! Por favor, Johan, activa el efecto de Rainbow Dragon. No me jodas. Inútil. Hubieras barajado el campo entero al deck, tío. Y así yo ya podía jugar tranquilo. Bueno, un poco más tranquilo al menos. Vale, esta carta no vuelve al deck. Pues... Pues mirad. Esto, esto, por habernos quitado a Hammond. Os jodéis. Mi gata puede atacar en cada turno directamente. Y vosotros no. Vale. Que os jodan. Vamos, Johan, ataquemos directamente... ¡No jodas! ¡Venga ya! ¡Vete a tomar por culo! Pero si solo puedes atacar con la gata, pringao. Que eres un flipao. No, no puede ser. ¡No me jodas! ¡Anda y vete a tomar por culo! ¡Anda y vete a tomar por culo! ¡No me lo puedo ni creer! Yo te juro que no me lo creo. Ahora, ahora, ahora con menos razón voy a quitar mi mensajero de la paz. Ahora que os jodan, ahora os lo coméis. Vale, bueno. A ver, normalmente me da igual esta carta porque en decks antiguos no suelo tener muchas invocaciones especiales. Pero claro, utilizando un death de Hammond y de... Y de... Y de... Y de Rainbow Dragon, pues sí. Pues nada. No tienen monstruos que pueda atacar. Así que voy a cambiar a... A la alcorra defensa y termino. Trozo ñordo, de verdad. ¡Qué putos! ¡Ahí estamos! ¡Otra gata! ¡Muy buena, Johan! ¡Muy buena! A la que os den... Un ataque directo más y todo termina. También te digo que te has precipitado. Ahí tenemos el castigo. ¡Lol! ¡Qué inútil! Ahora os explico qué ha pasado. No os preocupéis. Vale. Os explico. Básicamente... Básicamente este monstruo me lo planteé yo en su día a ponerlo en mi deck. Pero finalmente no lo hice. Este bicho tiene el efecto de sacrificarse para negar el efecto de un monstruo. ¿Qué pasa? Que este efecto afecta a ambos jugadores y es obligatorio. O sea, primer efecto que un monstruo de cualquier campo active. Efecto que se nega sacrificando esta carta. Ha sido un efecto de su propio monstruo negado. ¡Ay, qué máquina! En fin, voy a cambiar a mí al cone de defensa por si acaso tuviera fuerza de espejo. Y voy a... Y voy a atacar directamente con la gata. ¡Habéis perdido, cracks! ¡Hala, que os jodan! ¡Habéis perdido, papus! ¡Habéis perdido! F por vosotros. F. ¡Ay, tampoco es para llorar, pobrecita! ¡Ay! En fin, nos hemos alzado por una gran victoria. Así que... A esto ya me enfrenté en su momento, ¿no? Sí, pues paso de ellos. Vale, vámonos. Ya... Ya llevamos una hora de grabación. Así que último duro y a tomar por saco. Venga, a ver. ¿Contra quién podemos enfrentarnos ahora? Veamos. Vale, encontré a esta chica que no me he enfrentado, así que vamos a hacerlo. El otro no sé quién es, pero ya tengo una victoria con él, así que no puede ser muy difícil. LOL, la mano de Yoha. Esa es mi mano, ¿eh? Esa es mi mano, sí. Esa es mi mano. LOL, mi mano. ¡Oh! Cabrona, con eso ya tiene un requisito para una invocación de sacrificio. No, no va a hacer invocación de sacrificio. Bueno, mejor para mí. Vale, tiene a Rainbow Dragon en la mano, perfecto. Hora de empezar a mandar bestias de cristal al cementerio. ¡Uh! Y también a... Y también a Hammond, perfecto. Yo hubiera activado el tifón primero para acabar con la carta boca abajo, pero bueno. Es que es un trauma lo que tengo con las cartas boca abajo ya. Vale, invoca Pegaso. Pone a Ruby en la zona. Ah, mira, esta vez ha sido el Mamu. Porque ya tenía a Ruby. ¡Vaya, vaya, Johan! ¡Vaya, vaya! Si hubieras activado tifón. ¡Vaya, vaya! En fin, no pasa nada. ¡Qué bota tranquila, eh! Obviamente ponen varios actores de doblaje boda a los mismos personajes. Van a distintos personajes, ¿vale? Obviamente no van a contratar a un actor de doblaje diferente para cada NPC, que son un montón. Esto ya lo he dicho de todos modos, pero bueno. Vale, por lo menos podemos reducir el daño a la mitad, así que nice. Voy a matarle a una de las cartas boca abajo, lo que no sé es cuál debería. Uf, tormenta fuerte. Qué cabrones. Me la dan ahora, ¿sabes? Vale. El problema es que no tengo monstruos. Ese es el mayor dilema al que me enfrento, la verdad. No puedo derrotar a ese alien, y aunque mande monstruos al cementerio, no tengo monstruos reencarnados para traérmelos. Así que voy a tener que acabar el turno así. A ver, ¿qué quieres que te diga? Paso. Qué miedo, tú. Oh, mierda. No había visto el efecto. Fuck. Podría haber activado el tifón. En fin, lo siento. Me gustan los ojos de Johan, ¿eh? Tiene ojos bonitos. Eso hay que reconocérselo. Vale, por lo menos Johan sí tiene monstruos. Ha seteado a Ruby. La mano no tiene a Rainbow Dragon, por desgracia. Y la mano no tiene más bestia de cristal, por desgracia. Hostia, poder del mago. Ese bicho ya está mamadísimo, ¿eh? Vale, esa falla te casas. A ver. Johan no tiene bestia de cristal en la mano, pero tiene a Hammond. El problema es que ahora mismo... Como en el siguiente turno se tenga alguna carta... Hammond no va a servir para nada. A ver, podría arriesgarme a setear Tormenta Fuerte, porque... Si en el siguiente turno Johan invocara primero a... A ver, ya sé que esto me falló varias veces, Pero ahora Johan no va a activar Tormenta Fuerte teniendo tantas bestias de cristal. Primero lo que hará será sacrificarlas para invocar a Hammond. Y luego ya cuando vea que su número de magias y de trampas desciende tanto, activará Tormenta Fuerte. ¿Vale? Así que voy a hacerlo. Voy a jugármela. En primer lugar voy a invocar a Safoya Pegasus y voy a invocar una bestia de cristal diferente. ¿En el cementerio tenemos alguna? No. Vale, pues voy a poner, por ejemplo, a la tortuga. A la tortuga mismamente. Vale. Ahora tenemos cuatro bestias de cristal. Podría yo tirar ya mis dos entierros insensatos y tener ya seis en total. Y faltaría una. Pero voy a esperarme a que tengamos esa. Vale, ahora seteo mi Tormenta Fuerte. Ahora seteo mi Tormenta Fuerte y termino mi turno. En el siguiente turno Johan invocará a Hammond y activará Tormenta Fuerte. Al menos eso espero. Reduzco el daño. ¿Vale? Eso sí, Johan. Primero activa el efecto de la magia de campo para robar una carta, eh. No espero que lo haga. Ah, podría haberlo hecho yo también. Se me olvida siempre, tío. Se me olvida siempre. Qué asco doy. Vale, paso uno completado. Robar carta. ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces, payasa? Si no puedes destruir la magia de campo. Oh, pero eso sí puede destruirla. Hija de puta. Ya no podemos robar carta. Vale, paso dos completado. Ahora se viene el paso tres, que es activar Tormenta Fuerte. ¡Venga ya también! ¡Ande y vete pa' tu casa, tía! ¡Ande y vete pa' tu casa! ¡Vete a tomar por saco, tronca! Y el cabrón no ha activado Tormenta Fuerte. Pues vamos a recibir un ataque directo suculento. ¡Qué asco de tía, de verdad! Y Johan ha hecho mal al no activar Tormenta Fuerte. Porque podría perfectamente haberla activado y tenía otra magia de campo a la mano. Y yo sigo sin monstruos. ¡Joder! Vale, pues a ver, veamos. Hamon está desterrado. Pegaso, Ruby, Mamu, Tortuga. Sigue faltando tres bestias de cristal. Vale, pues voy a... Voy a activar esto. Voy a añadirme a Hamon. Para invocarlo. Y voy a... Y voy a mandar bestias de cristal al cementerio. A ver, faltan... El tigre. El tigre sé que falta. Ahora no recuerdo cuál falta más. A ver, Ruby, Pegaso, tigre, Mamu, Tortuga. Vale, falta la gata y el halcón. Pues voy a mandar a la gata al cementerio. Vale, y termino el turno. A ver, no tengo nada más. ¡Hija de puta! Menos mal que por no haber activado Poder del Mago no han ganado. Pero igualmente estamos muertos. Como el Destinidoro no salgo... Hemos perdido. Hemos perdido. ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran...! ¡Qué asco dais! ¡Qué asco dais! ¡Otro duelo, desgraciaos! Pero vais a enteraros. ¡De verdad, qué asco dais! Os vais a enterar, desgraciaos, trozos ñordos de mierda. No he visto ni lo que ha añadido. Muy bien, Captured. Vale, voy a añadir a la Tortuga mismamente. ¡De verdad, qué asco que dais! ¡Hala, que te joyen! Pues nada, adiós, Destinidoma Guerrera. Vale, ya tenemos dos. Invoca a Ubi, invoca a todas. Otro Pegaso, ¿vale? ¡Mierda! Mobius, el monarca de la Escarcha. No tenemos nada para matar a Mobius. Esta magia no nos sirve ahora. A ver, ¿qué bestias de cristal tenemos? En el cementerio del mamut. Mamut, tigre, Pegaso, Rubi, Tortuga. Vale, pues solo faltan el halcón y la gata, ¿no? A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, el halcón y la gata. Así que vamos a... Vamos a jugar a la defensiva hasta que ya vayan mandándonos más bestias de cristal ahí. Grunada gigante, tío. ¡Qué asco da! Vale, no joden la magia de campo. Venga, claro que sí. ¡Lol! ¡Qué asco dan! ¡Qué asco que dan! Pues a ver. Pues si vosotros dais asco, yo también doy asco. ¡Hala! Mensajero de la paz, que os oyen. Venga, paso. No podéis hacer nada, ¿eh? Trozos de mierda. Pues tomad ataques directos. Hijos de puta. ¿Qué te doy? ¡Pero por qué no me sale nadie, oh mío! ¡Quiero que me salga algo! No podemos derrotar esos monstruos. Pero voy a invocar una gata. Voy a invocar una gata más. ¡Ay, no tengo más gatas! Pues a este, ya que... Eso sí, no puedo activar el efecto. Porque quiero... ¡Venga ya! Ahora agujero trampa sin fondo. ¡Qué te jodan! ¡Hala! Ya no podéis atacar. Y ahora que se te va a rubi, termino. ¡Que os jodan! No tenemos libres en la zona de magias y de trampas, pero da igual. Simplemente tengo que pasar turnos hasta sacar a jamón. ¡Hala, que os jodan! Mira, ya tengo a jamón. Perfecto. Voy a pagar el costo. Y venga. Este, este y este. ¡Venga ya! ¡Ahora tiene moto torrencial! ¡Pero tío! ¿Vale ya? ¡Qué pesadilla por Dios de persona! ¡Qué pesadilla! ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla de gente! ¡Anda y moríos ya! ¡Por Dios! ¡Moríos ya! Por supuesto, forza de espejo. Si es que Johan, tío. ¿Para qué haces eso? Trozo ñordo eres. ¿Para qué diablos haces eso? Primero voy a robar una carta. Que por una vez que no se me olvida. Y ahora voy a activar el otro efecto. Que es básicamente invocar una bestia de cristal. Lástima que no tenemos a Rubi. Si lo tuviéramos podría invocar a todas. Pero bueno, ya que... Venga, activo el efecto. Me pongo a Rubi. Ahora sí. A Rubi del cementerio. Y te ataco con Pegaso. De verdad. ¡Qué asco que dais! Venga, tormento fuerte. Estás tú que te voy a dejar. Máquina. ¿Quieres un máquina? Bueno, ahí estamos. El halcón. LOL. Bueno, mira, mejor. Porque si hubiera invocado a Rubi ya no hubiera podido invocar a Hammond. Ahora, pues jodan. Ahora. GG. En realidad no ha sido GG. En realidad os joden, pero bueno. Venga, y ahora la revancha. O sea, ahora el desempate. Vamos uno a uno, pues ahora el desempate. Venga, que os reviento la vida. Vamos allá. Adelante. Que os reviento la vida. ¿Qué os pensáis? ¿Que os tengo miedo? Pues la verdad fue un poco. Porque ya la zorra empieza ya con sus trucos. Hija de puta. Yo no tengo nada. Si es que ¿para qué jugaré rematch? ¿Para qué coño jugaré rematch? Míralo, si no tenemos nada. Hijos de puta. El destino de oro es Hammond. Así que venga. Ven aquí, Hammond. Que te necesito, amigo. Ahí estamos. Vale. Hammond invocado. Menos mal que no tiene agujero trampa sin fondo. También te digo que la has cagado no teniendo agujero trampa sin fondo. Ni tributo torrencial. Porque ahora robo cuatro cartas. Ahora activo esta. Me recupero estas dos. Ahí estamos. Activo esta. La verdad es que me da miedo que la carta bocabora sea fuerza de espejo. Así que voy a tenerme una defensa por si acaso. A ver. ¿Cómo vamos en la invocación de Rainbow Dragon? Importante. Vale. Pegaso en el cementerio y nada más. En el campo tenemos Mamut, Tortuga. O sea, Mamut, Tigre. Eh, Gata. Tenemos cuatro ya. Puedo invocar a Pegaso para añadir una quinta y mandar dos al cementerio. Siete. Vale. A ver, el problema es que como tengan fuerza de espejo, me cortan el combo de raíz. Si no lo tienen, gano el duelo en este turno. Pero claro. ¿Y qué hago? ¿Me arriesgo? Mira, vos los mames. Me la voy a jugar. Si tenéis fuerza de espejo, habéis ganado el duelo. Si no, gano yo. Vale. A ver. Pegaso en el cementerio. Mamut, Tigre y Gata. Vale. Pues mira. Invoco a Pegaso. Efecto de Pegaso. Pongo a Ruby mismamente. Vale. Ahora, con esto. Tengo que activar primero esta. Vale. A ver. Tortuga al cementerio. Vamos a calcular las cosas bien. Vale. Tortuga al cementerio. Ahora, ¿quién más falta? A ver. Falta... No sé cuál falta, la verdad. ¿Cuál falta? Ah, el halcón. Falta el halcón. Vale. Pues el halcón al cementerio. Esto me lo estoy jugando a niveles catastróficos. ¿Y el mamut? No, ya puedo invocarlo. Vale. Ni siquiera he necesitado activar esta carta. De acuerdo. Pues lo invoco. Con esta podría invocar a otro. Y podría joderos la vida. Pero como tengan fuerza de espejo, me joden a mí. Creo que no tengo otro rubi. Vale. Invoco ya a Rimbodragon. Me mató por culo. Y activo esta. Ahora. Sí, estoy enfermo. Sé que estoy enfermo, pero bueno. Para ver. Bueno, mira. Vamos a invocar a este en defensa, ¿vale? Tampoco hay que estar tan enfermito. Venga. Fase de batalla. Por favor, fuerza de espejo no. Por favor, fuerza de espejo no. ¡Oh! ¡Qué alivio! Ataque directo con Pegaso. Y ataque final con Rimbodragon. Esto se merece mostrar el ataque entero. Vamos, Rimbodragon. Tú puedes. ¡Oh! ¡Vas a Rainbow! ¡Vamos! ¡Sí! Conseguido. Ya está. Hemos ganado. Bueno, he jugado lo mejor que he podido estos doros. He cometido muchos errores, pero creo que también he aprendido de ellos. Así que a ver si ya para el siguiente episodio ya no los cometo. Vale, ya es tarde para ir a la tienda de cartas. Así que vamos a ir a dormir. Vale, se crashe el emulador. Vale, perfecto. Guardamos partida antes de que se crashe del todo. Vamos a la tienda de cartas. Y aquí conseguimos el bocadillo de huevo de oro. Y dejamos ya todo preparadito para el episodio siguiente. Venga. Ahí estamos. Ah, sí. Tengo que hacer una cosa más antes de terminar este episodio. Que creo que no. Pero voy a mirar. Me recomendasteis que pusiera en mi deck Crystal Tree porque es bastante buena. Y tenéis razón. Es súper buena. El problema es que dudo mucho que esté en este videojuego. Así que voy a comprobarlo. Vaya. Ahora. Vale, perfecto. Y ahora mirad esto, ¿vale? A ver. Como podéis ver, tengo el paquete enterito, ¿vale? Tengo aquí el 100% de las cartas. Así que, si ahora no... No... Sí, voy a mirar en mi lista de cartas. En la lista de magias continuas. Si no me sale Crystal Tree es que no está directamente. Vale, a ver. Magias continuas. Crystal Tree. A ver. Estoy mirando todas una por una. No la veo. No está. No está Crystal Tree, gente. En este juego no se puede conseguir Crystal Tree. Lamentablemente. Es una pena, pero no se puede. Voy a mirar una vez más todas, por si acaso. No. No, gente. No está Crystal Tree. No está. No está. Bueno, gente. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado mucho. Hemos tenido un montonazo de doros. Así que a quien le guste que tengamos doros. Habré disfrutado mucho este capítulo. Y nada más que decir. Esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.